¿Qué son los lenguajes de programación y cuáles son los más comunes? Para hablarle a una computadora es necesario utilizar un lenguaje en particular. Este lenguaje se denomina binario porque solo tiene dos estados, sí y no, o prendido y apagado, más conocido como cero y uno. El binario es muy difícil de leer y escribir para los seres humanos, por eso existen los lenguajes intermedios. Lenguajes de programación accesibles para los humanos, pero con una estructura determinada y reglas para que la computadora pueda traducirla a binario. Los lenguajes pueden ser naturales o artificiales. Los lenguajes naturales son propios de los seres humanos y son el vehículo de comunicación en una determinada cultura. El lenguaje artificial en programación tiene una serie de caracteres, signos y símbolos que evitan las ambigüedades del lenguaje ordinario. Cada símbolo corresponde a una función en la estructura de cada tipo de sistema de programación. Los lenguajes artificiales necesitan una construcción establecida. Para utilizarlos y desarrollarlos, se necesita aprenderlo. Un ejemplo son los lenguajes estadísticos, como C++, Python o Java. El lenguaje de programación es un lenguaje artificial creado para que la computadora realice funciones específicas. Estos lenguajes tienen Símbolos de sistema que están relacionados con funciones específicas Reglas de gramática y posiciones específicas para relacionarlas con sentencias y órdenes Una semántica que indica la acción que debe realizarse. Dentro de los lenguajes de programación, existen los lenguajes textuales y visuales. Los textuales solo utilizan texto y símbolos de sistema, permiten operaciones más complejas y son usadas para programación avanzada y profesional. Los visuales suelen utilizar bloques gráficos encastrables, que son instrucciones prediseñadas para construir un programa. Se utilizan generalmente para procesos educativos y de aprendizaje de niños y jóvenes en etapa escolar. Simplifican mucho el aprendizaje de los procesos de programación. Los lenguajes de programación visual han ganado popularidad porque facilitan el aprendizaje y ponen la programación al alcance de profesionales no programadores, como diseñadores, artistas y emprendedores. Permiten obtener los conocimientos para crear una aplicación con un entorno visual amigable. Tienden a facilitar la tarea de los usuarios programadores. Son fáciles de leer, entender, aprender y recordar. Evitan los errores de sintaxis, ya que requieren muy poca escritura. Como vemos, son varios los lenguajes de programación. Cada usuario puede elegir el adecuado para su proyecto. ¿Y vos? ¿Cuál vas a elegir?